¿Tu nombre? Samuel Martín Dime, ¿cómo fue que comenzó este incendio? Pasé de realidad, no sé No sé cómo empezó el fuego Yo me iba a bañar y salí huyendo ¿Tú te ibas a bañar aquí? Y no... ¿Tú estabas ahí a bañar? Adentro de la casa, tú me ibas a bañar y no... ¿Se quemaron dos viviendas? Sí, la mierda del tío mío ¿Y los ajuáres? ¿Qué pudieron hacer? Imagínate, yo nada más puedo sacar de las dos camas y en la televisión ¿Tienes familia? El niño mío estaba dormiendo Gracias a Dios Y no se presume que el pudo de vecinos para provocar incendio ¿Usted sabe que te asegura la presión? Si no puede La corredora bien buena Se mandó Gracias a Dios Gracias a Dios Gracias a Dios Gracias a Dios